¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vas a ir a la pieza, Juanqui? No, no... ¡Parte, parte! ¡Vamos! 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 Ni huevo me quedó ¡Ya! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Jui yui yui subió uno! ¡Oh! ¡Arriba hay un balcón! ¡Ah! Pero si mira cuántos hay aquí, Paco... ¡Me da aquí! ¡Me da aquí! ¡Me da! ¡Me da aquí! ¡Me da! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Está ahí! con un tirito nomas tranquilo papi, tranquilo ah esta, esta curando ahi en el cuartico abajo hay uno curando papi pero que cantidad de minas tienen puestos estos cochinos nooo me mato en la caerio nooo no seas malo aguante, aguante como te vas a quedar ahi arriba aqui hay dos equipos soy yo? si eres el ultimo vete vete por la ventana vete por la ventana no, si me vamos por la ventana pierde no, no, no no, ya ha salido ya si me vamos por la ventana me coge de otro lado vamos allá, un compañero se redespliega tienes dos ah, te tiraron al loro a la cabeza vete yo no creo en perro grande ni en perro chiquito viste mal vamos para que se no, cae yo, cae yo no, cae yo vamos para allá ahora ya podemos sacar, vamos aqui a la tienda ya podemos sacar nosotros tambien ya estoy fajado aqui ya ya estoy fajado aqui ya y vienen mas pero quiero que te quejo un chiflito ahi no, ya estoy cojante aqui nada pero venga mi amores nooo nooo me cogeron aqui en la tienda los tres hace vienen a sacar sus armas nooo 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 los camperos de las minas que raro están los que me mataron ooo oh un tiro vamos juanqui me cura me cura me cura me es uno solo me deja morirme ah te quiero el profe me dejó morirme ahi adelante el profe es alerico a sacar no pero adelante mira yo le dejé el timontil y me dejó ir la escalera ahi no me miró ni nada no yo se yo se eso es de lo que tu estas hablando ya lo se ah ya lo se ah para la otra nooo nooo chicos esta va tenia otro mas aqui arriba no no ahi no habia mas nadie si habia si lo lo mataron mismo a hacer eh no veo esta motio solo en la escalera ven 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 aqui el profe si es alerico ahi lo quisiera que me hubiera eso abatido eh abatido ese otro como ha aprendido yuri eh muchacho es alerico eh mal usas esta arma no no nooo malo cojones campero de pinga este ahi no se ve ninguno los tres desciende en la zona mio mio cuantos son ahi arriba? como 8 tengo uno aqui abatido tengo uno abatido nooo dos muertos dos muertos aqui dos muertos aqui atras 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 virate virate ya lo vi a ya lo vi a nooo nooo papi te estoy hablando que estos kills son los perros los verdaderos 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 tengo uno tumbado arriba en el aqui aqui muerto tengo otro mas aqui ay dios mio que mentira dos tiros ese tipo se yo que mentira hay uno solo arriba de la casita se ha ido cerca al lorado no venga mi hermano que grandes perros camperos son acero pero juan que anda no papi ya me lloran mucho una pila de gente aqui ay mio si tu eres manco asi que no donde la que le corri ese tipo ahi es serio y que ande la tumba su toque de 3 metros aqui hay uno acostado eh chogue con el aserio la mia se me fue ahi a perdí la sarma ah no papi si ahi esta el lorado ¡No! Incogible 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 Sí, se puede coger Yo lo he cogido Estaban todos bajados conmigo Le tiro a uno Yo no sé que me vas a tirar Yo no sé que me vas a tirar pero ya me batieron por otra pared ¡No, Joder! Espérame ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Antoni! Cuidado, cuidado, Juanchi Si cojo me lograo Ellos van a saber dónde es que Pupi va a tocar No, el lograo fue cuchillo No, le digo Las cajitas a otro lado y sale todo el mundo rápido ¡Juan, que lo que tienes arriba! Yo es para los lados, es para los lados No, ahí te vas a agribillar, ¿oíste? No, esto está de ping ahí Para arriba, me hacía el 10 ahí ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Ay, cojones! ¡Yay, cojones! ¡Ay, cojones! Tienes que salvar esa partida Esta esta buena Aguanta, aguanta Ya no se tienen más ahí A ver si la podemos ganar Espera Padrino, tienes arma ahí al lado Ponte la plaquita No se puede coger eso Papi, están en el camperismo Están campeando, sí, están campeando aquí por siempre Venga, ven De otro lado papi Ok, aquí, 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 aquí Yo soy señor papi Mira donde se metió No, sé, que campero, eh el perro escarado wang en la tienda ahhh papi no papi que pero que con chinos nivel 60 son unos puercos yuri voy a huido un caos no 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 me trago ya pobre están todo el mundo campeando no no de pinta pero ustedes no salian mas ya el nivel 60 nosotros tenias que haberlo quitado ese es el que yo te dije que estabas hackeando el del 60 es el del 60 gay ese es el coat mn de tylko y ok ora